Muy buenas, hoy en Periodista Digital nos visita el famoso periodista y colaborador habitual y presentador del programa de Ana Rosa, Maxime Huerta. Muchas gracias por venir, Maxime. Estoy encantado. Hoy nos presentas una tienda en París, historia de huidas, de romanticismo, de superación, a caballo, en dos épocas, en dos ciudades. Y ahora hablaremos, especificaremos cuáles, con dos personajes femeninos muy, lo estábamos hablando ahora, muy fuertes, muy marcados. Y esta es tu tercera novela, después de que sea la última vez y el susurro de la caracola, ¿qué supone esta tercera obra a nivel artístico y personal? ¿Qué pasó? Y en este ha dado un paso fundamental y es que no solamente he disfrutado escribiendo la novela o una tienda en París, sino que he vivido cada uno de los personajes y cada una de las situaciones que se vivieron en el París de los 20, porque lo que he disfrutado es con la documentación. He disfrutado tanto escribiendo como documentándome, porque me ha apasionado volver, yo soy enamorado del París de los 20, que fue un momento de eclosión, pero volver a leer la biografía de Modigliani, de Kiki, de Coco Chanel, de los pintores, el París de entreguerras. Sí, 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 aparecen todos ellos y es fascinante. Para mí era emocionante meterme otra vez de hielo en eso. Y cómo, bueno, primero, lo que acabas de decir, ¿eso significa que en las otras novelas no disfrutaste tanto? No, 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 es que en esta he disfrutado el doble. En el susurro de la caracola era una narración con una historia que yo ya tenía en la cabeza, sabía cómo tenía que empezar y sabía perfectamente un final, porque es un final muy shock en la novela, muy el secreto que se guarda hasta la última palabra de la novela. Y era una novela muy de olores, muy de hogar, muy de pueblo, muy poco urbana, muy familiar. Y esta novela es una novela que está abierta a las ciudades y sobre todo al principio de las grandes ciudades, a los grandes bares que cerraban hasta las últimas horas del día. Los pintores, los canallas, los borrachos, las prostitutas, las modelos. Frente a un Madrid que es, en la actualidad, que es mucho como la protagonista de la época más gris. Más gris. Más gris, igual que la protagonista que comienza con una vida más gris, Teresa Espinosa, y luego pasamos al París de años 20. Y me decías, ¿por qué esa fascinación con los años 20 y cómo te enfrentas a personajes como Coco Chanel? O sea, ¿qué personalidad le das a Coco Chanel? O sea, te documentas, te lo inventas. Sí, y necesité que para la escena en la que aparece Coco, que era una mujer agria, sobre todo con las mujeres, cuando se tropieza con Alison Berg, la escena tenía que ser muy real, busqué personajes que existían en el momento y que aquella noche pudieron estar en aquella fiesta que organiza, cuando ella acaba de morir Boicapel y ella está destrozada, se van al Maxims. Y todos esos recorridos de las fiestas del glamour a la parte canalla del París de los pintores, he querido que no hubiera ningún fallo. Y de hecho, el tabaco de Gitans, el ron que bebían sin etiqueta, las cosas que sacaban del bolso cuando lo vaciaba, quiqui encima de una mesa y enseñaba las tetas por 12 francos, todos esos detalles son igual como sucedieron en la época, absolutamente igual. Los talleres que aparecen de Modigliani, de Kislin, que estaban en una calle de Campaña Premier, que había que subir unas escaleras y eran todo vidrieras de cristal hacia la calle, y helados de frío con chimeneas, nunca sin encender, siempre apagadas porque eran lugares muy fríos, por pobreza. Todo eso eran detalles que yo ya tenía almacenados y que yo había apuntado para la novela. ¿Por qué idealizas esa época? Porque es una época que la recordamos todos en blanco y negro, pero sin embargo tuvo muchísimo color. Sí, había una exposición de color ahí, de pintura impresionante. Era pintura, fotógrafos, Van Rai, cine, era la gran explosión del arte y que rompe con todo lo demás. Es ese momento. Y ellos eran conscientes de que era el centro del mundo. Y a mí para una novela me parecía maravilloso. Lo es para el cine, para la literatura también. Entonces, ese punto de entreguerras, que hay pobreza y ganas de salir, porque es una novela muy de superación, muy de catarsis, ese momento me parece el más epifánico de la historia del último siglo, que es cuando todos rompían. Ellas se quitaron las fajas, se cortaron los pelos, dijeron adiós a la feminidad obligada. Y a Chanel fue... El sexo fue de otra manera. El sexo era de otra manera, más libre. Yo creo que eran más modernos los de la novela y los del momento que los de ahora. Sí, es cierto. Es que siempre, durante toda la lectura, siempre hay una contraposición de... Todo el rato. Todo el tiempo de los dos, incluso antes de que aparezca la época. Que va haciendo así, de hecho, de cuando la construí, y va haciendo como un lazo que se va cosiendo. De hecho, las telas tienen mucho que ver en esta novela. Mucho. Las telas que al principio Teresa rompe desde pequeña. Y la pintura. Y las telas que al final se unen. Y además usas... Porque esta es una novela de huidas. Sí, todo el rato. Una huida primero personal que comienza con el arte, porque la protagonista comienza a investigarse a sí misma a través de la pintura. Sí. Y luego una ida directamente de la ciudad de ruptura. De ruptura absoluta. Porque es un viaje hacia la felicidad, que en este caso es París, pero es un viaje hacia la felicidad interior. O sea, no tiene por qué encontrarla allí, sino en el fondo la que se encuentra es a ella misma. La huida, al fin y al cabo, siempre por mucho que huyas, dicen, acabas encontrándote tú. O sea, ella puede llegar a París y volver a encontrar sus miedos, sus miserias. En París, curiosamente, se encuentra otra vez muchas cosas, pero sobre todo se encuentra a ella misma, que es lo más... Lo que más lejos tenemos a veces somos nosotros mismos. Por los miedos. Porque es una novela que habla de miedos. Pero entonces cuando huyes, eres de la opinión de que cuando huyes es más fácil. O sea, el entorno, el que no te conozcas al entorno y no te conozcan al entorno, te hace más fácil la superación. De hecho, para los dos personajes, el no conocer el lugar en el que se meten les hace más libres. A Liz, su madre, le dicen, no estarás yendo a la calle de los pintores, porque es otro mundo diferente. En aquel París pobre de la calle Mufetage y todo eso, los que iban hacia la zona de los pintores era como la perdición. Ella se siente nueva en ese París que no la conocen y empieza a crecer desde la irresponsabilidad. La otra, la española, crece desde lo responsable que ha sido siempre y siempre ha sido una mujer atada a la responsabilidad y a la familia yendo hacia un lugar en el que tampoco la conocen también vuelve a ser ella misma. Claro, porque también no deja de haber en toda la novela un aire, lo repito, idílico casi sobre el romanticismo cuando en realidad no es una novela romántica de grandes historias de amor. Pero sí que hay un ambiente romántico. Se nota que creo que idealizas el amor, o sea, el romanticismo, más el ambiente. Pone detrás que es una novela la más romántica del año. Yo creo que es la más apasionada, eso sí, porque hay pasión por la pintura, pasión por la fotografía, por vivir fundamentalmente, pasión por agotar las noches, por entrar en mundos nuevos. Es muy emocional. Es muy vital. La novela es lo que recorres hacia algo vital, hacia encontrar una luz o un color en el caso de la novela. Pero no es de romanticismo ñoño. De hecho, no aparecen historias de amor ñoñas en ese sentido. Y sobre todo porque las protagonistas no tienden a solucionar sus problemas basándose en la figura de otra persona, de un hombre o de otra, o de una circunstancia incluso. Aprovechan la circunstancia quizá para... Sí. Para cambiar ellas, pero nunca es la circunstancia que las cambia, ¿no? Es más ella... Y de hecho, en algunas mujeres se ayudan entre ellas. Sí. Teresa le ayudan a las vecinas de la calle en las que acaba de comprar una tienda maldita que está cerrada desde hace mucho tiempo y está llena de secretos y busca en esa tienda a ella misma y lo que pasó en aquella tienda. Y luego a Liz, que es ayudada por otra mujer que es Kiki de Montparnasse que le dice el coño es la puerta incluso para ser feliz. O sea, que aprovéchalo y relájate. O sea, olvídate de los prejuicios. Porque hablando de eso, aquí hablas mucho del azar y del destino. Sí, de la casualidad, el azar, el destino. ¿En qué crees más? ¿En el destino o en el azar? Es que yo creo que, al igual que en la novela, una casualidad, un momento de azar puede hacer cambiar el destino. A ella es cuando se encuentra el cartel que se ve ahí en las guardas del libro, que es el cartel que existe, de la tienda. Eso es como algo que por azar se encuentra, pero le puede cambiar el destino. Como la frase de Marguerite Jusenard, siempre hace falta un golpe de locura para desafiar al destino. A veces hay que hacer una locura para desafiar al destino porque si no el destino te lleva a ti. Pero porque más que nada... Pero existe, crees en el destino. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que todos vivimos creyendo que nos va a llevar a un camino y en ese momento de, ¿qué hago? ¿Lo que me apetece hacer o lo que me toca hacer? Y a veces, en ese miedo, no somos capaces de desafiar al destino. Hablemos de dos decisiones artísticas que me han llamado la atención de la novela. Primero, en la época que estamos viviendo ahora mismo, ¿no te parece arriesgado que la protagonista pongamos en situación? La novela comienza con Teresa Espinoza. En Madrid. En Madrid. Que, bueno, es una mujer que tiene una asistencia gris que se obsesiona, como hemos dicho, con un cartel de una tienda parisina y se marcha a París a buscar respuesta a ella misma. A saber quién es, sobre todo. Pero no... O sea, no es arriesgado que ella no tenga ni que trabajar. O sea, que tenga la vida económicamente solucionada. Claro, porque tiene todo lo necesario para ser feliz, pero no lo ha sido. Por eso la sitúo... Es que, claro, es muy fácil para ella largarse en cualquier momento porque no tiene unas responsabilidades ni unas ataduras económicas. El contrapunto es la otra que no tiene de nada y necesita salir de casa buscando sopas de cebolla y que la alimenten en Cherrosalí, que es un lugar que existió en París. Que al fin y al cabo te sentías más identificado a veces. Por eso la gente en las firmas siempre me dicen ay, yo me identifico con Alís. Chicos o chicas, da igual. Yo con Teresa, el momento de tu vida en el que te encuentres puede ser uno y otro. Sí que es cierto que en el momento actual la decisión de Teresa, una mujer que trabaja en una fundación que tiene dinero, que tiene un apellido potente del que puede vivir, incluso con todas esas cosas a favor, para ella son un lastre a la hora de cambiar también. En el fondo ella puede que lo tiene todo, pero para ella incluso eso es más difícil romper. Se nota, y lo hablábamos también antes de comenzar la entrevista, se nota que hay mucho de ti en la novela. Inevitablemente. Como en todas, pero se nota por la insistencia en ciertos temas y por eso te quería preguntar, ¿es casual? Nunca, ninguna decisión, una novela es casual, pero ¿hasta qué punto es personal? No tengo datos de tu vida personal, así que lo pregunto. Pero si quieres, contesto. Que la protagonista sea huérfana, porque hay un constante repetir el terror que da perder a seres queridos, parece como que has querido hacer un exorcismo. La protagonista, no hemos destipado nada, porque la protagonista se sabe de la primera página. La primera página, ella es una mujer huérfana. Sí que es cierto que una novela a la hora de escribir, y yo me dedico toda la tarde a estar escribiendo y corrigiendo y borro y busco y cambio y todo esto. Sí que es cierto que ahí están todos mis delirios en el fondo y mis frustraciones y mis miedos. Al final los vuelcas en una novela sería inevitable. De hecho, yo creo que en todas las novelas aparece la maternidad de manera distinta. Siempre ha aparecido y seguramente aparecerá en la cuarta. Y tiene un papel porque yo inevitablemente son cosas que arrastras y que unas veces en forma de delirio y otras veces en forma de frustración pues lo precipito en el texto. ¿Por qué? ¿Por qué arrastras la maternidad en concreto? Tal vez porque soy hijo único y conforme pasan los años pues uno siente más miedo a quedarse solo. No la soledad voluntaria que yo tengo soledad voluntaria. De hecho, me gusta comer solo y me gusta vivir solo y me gusta ir al cine solo. Y yo la soledad voluntaria la manejo muy bien. Pero la soledad involuntaria sé que no voy a saber manejarla y yo sé que están mis padres en el pueblo están y sé que voy. Y saber que están es fundamental. Llamar y saber que están me aterra el momento en el que tire de agenda de móvil y no esté y no pueda llamar. De hecho, cuando murió mi abuela yo me pasé meses llamando al teléfono pensando que lo iba a coger. Siendo consciente. Siendo consciente y yo estuve con el 217 marcando y marcaba todos los días pensando que en esa llamada estaba solamente el hecho aunque al final me quedaba la sensación de que no lo ha cogido. ¿Te puede parecer absurdo? ¿Un delirio de alguien que esté puesta? No, no. Pero lo seguí haciendo y me aterra seguramente la pérdida de gente. A mí las cosas que me pasan a mí no me dan absurdamente ningún miedo. Ninguna. Ni perder trabajo ni no tener salud. Me da igual. Me da igual, es cierto. Claro. Pero lo que le pase a los demás es lo que más pánico me da y seguramente eso está dentro de las novelas. Nunca soy los protagonistas. No soy los protagonistas. Es imposible que fuera Modigliani, Kiki, Alice, Teresa. Pero sí que en algunos temas de la narración hay un momento muy duro de la novela que me costó escribirlo especialmente que yo no he vivido pero visualizar esa escena a mí me costó días y paraba y volvía a escribir y volvía a poner la música que me había dejado para ver si me volvía a situar y esta novela no solamente lleva documentación sino muchísimas lágrimas. Pero muchísimas lágrimas. Se nota. Y especialmente en un capítulo que tampoco puedo decirlo pero que para mí fue dramático escribirlo. Porque si da la sensación repito de que hay un exorcismo de decir esto me da miedo pues voy a enfrentarme de lleno a ello. porque es que ella al principio es una mujer que podemos llamar absolutamente solitaria. Sí, inhabitada dice ella. Inhabitada. Que me gusta. Porque además ni siquiera su soledad es pretendida y no porque es buscada pero es que ella tiene un problema social o sea le cuesta mucho intimar empatizar y de hecho solo empatiza con los vendedores en las tiendas porque es el momento en el que ella paga el recible y dice envuélveme lo de regalo aunque no sea para regalo solo sabe empatizar con los dependientes. No soy yo obviamente pero sí que es un personaje muy gris y de hecho que en su forma de vestir del color ha ido quedándose en gris y lo nota en todos los trocitos de tela que colecciona porque siempre recorta trozos es maniática en ese sentido. Y una una medicina contra esa soledad que tanto miedo te da sobre todo porque al final siempre es inevitable la muerte de progenitores y que haya gente a nuestro alrededor que vaya que vaya desapareciendo ¿no es una solución la familia que vamos encontrando nosotros en el camino o siempre siempre sabe a menos? Mi madre siempre es muy fuerte ahí que ojalá tuviera yo la fortaleza de mi madre y siempre me dice que deposite mucho mucho amor en mis amigos precisamente porque son los que me van a acompañar por edad a lo largo de mi viaje y es una cosa que siempre y ojalá tuviera yo la fuerza de mi madre porque en ese sentido tiene muchísima razón yo soy hijo único y aunque tenga primos son tus primos son los mismos que tener hermanos o una pareja los amigos te van acompañando riñendo discutiendo siendo amigo cenando emborrachándote yendo al cine es una relación más flexible después de la familia es quizás más que la pareja incluso muchísimo más que la pareja de hecho mis amigos permanecen y las parejas han ido cambiando o sea que ahí sí que bueno ¿eres romántico? depende del momento y depende de mi de mi estado es que yo yo no la sensación de que eres más idealista o sea sueñas más con el romanticismo y por con idealización de situaciones sobre todo que con que quizá o sea es que lo veo de verdad y mira que la novela tiene mucho de realismo y es muy crudo a veces pero siempre tiene ese halo me da la sensación porque siempre es una novela que quise que fuera vital y que a pesar del recorrido tan duro que tiene porque hay momentos el tope de duro ya no puede ser más porque toca el dolor absoluto que fuera hacia el color la novela del gris más absoluto porque ya está no solamente por el carboncillo y que da clases de pintura sino porque la novela fuera pasando del color a una salida o sea que vaya encontrando ese ¿y qué es para telermaticismo? Pequeños momentos trabajados a veces o sea el sentirlos o el mostrarlos ah pero yo es que yo creo que es infinitamente más maravilloso la idealización de una cena romántica que la cena en sí es infinitamente más maravilloso la idealización de la maleta de un viaje que te vas a ir que el viaje en sí lo que decía Marilyn incluso lo de París es más un estado de ánimo más que un lugar o sea todo lo que te evoca algunas cosas es superior al hecho en sí incluso el sexo cuando te lo imaginas o cuando empiezas es infinitamente más sabroso que cuando luego estás ya porque es repetitivo es más sí igual que la pareja normalmente todo lo que idealizas previamente de hecho hay un dicho en Valencia que es de la fiesta la véspera de la fiesta la véspera que es de la fiesta la víspera o sea que incluso de la fiesta es mejor la víspera porque dices mañana me lo voy a pasar en grande sí pero eso será mañana Merlin dijo nunca fue tan bonito ser atriz como soñar que iba a serlo y de ahí viene pues estoy totalmente de acuerdo yo también yo cuando leí esa frase ahora me la voy a apuntar pero eso eso tiende además es muy el espíritu sí pero eso además tiene que ver con la huida porque cuando uno idealiza tanto uno idealiza una situación cuando la conoce ya no le gusta y pasa otra por lo tanto tiene mucho que ver también con la huida y de ir pasando y eso hay un riesgo de ir pasando un lugar a otro de una situación a otra de una pareja a otra pero no te olvides de disfrutar cada momento en el fondo es lo que dice la novela no te olvides a pesar de que estás buscando eso has sido feliz aquí en pequeños momentos lo que pasa es que a veces se nos olvida pero investigando de ti de antes para la entrevista me he dado cuenta que sí que hay cierta sensación de huida o de plan B de plan B siempre porque recuerdo cuando comenzaste en el programa de Ana Rosa que decías que tú no creí que duraría nunca en el programa de Ana Rosa tú o el programa yo yo ¿por qué? ella sí porque ella es una estrella el programa es una estrella y el programa me dio 8 años y además con una vitalidad tremenda pero yo nunca pensé que duraría en el programa porque yo cuando llegué no era capaz de estar a gusto ¿por qué? porque no sabía bailar al mismo ritmo que se bailaba en el programa no sabía estar ni vestido y de hecho yo a todo decía que sí peinar así la ropa así tal así entonces aprender a decir que no yo creo que es lo más maravilloso que he aprendido en la vida decir que no incluso no a alguien y cuanto más veces dices que no menos peso llevas y más subes en globo el poder decir que no a gente a momentos a citas yo pensaba que tenía que ir a todas las fiestas esas absurdas de canapés y yo creía que era obligado y iba yo no voy ahora a ninguna porque me aburren y yo pensaba que tenía que vestirme con lo que quería entonces yo tardé mucho en ser feliz en el programa y ahora lo puedo decir en su momento habría mentido en una entrevista porque decía que bien estoy pero yo ahora ya sé pero yo es que ahora estoy a gusto porque ahora soy yo y estoy a gusto y si pongo mala cara pues pongo mala cara a gusto con Ana absolutamente y con lo que digo soy dueño ya de lo que digo entonces a mí eso me relaja ¿cómo pasáis de unos temas a otros con esa? pues igual que en un periódico porque en un periódico yo creo que tampoco hay que cojérsela con papel de fumar te escondes detrás de un no pero el periódico es absolutamente cruel o una página web tú estás pasando una hoja de pronto de algo dramático va algo feliz y de pronto un anuncio tú lo ves como espectador y en una web está todo metido y ahí está todo mezclado pero tú en parte eres protagonista por lo tanto tienes que cambiar el chip yo cuando veo hablar de los niños de Córdoba y de pronto habláis de Sálvame o de la voz siempre hay algún margen pequeño pero en el fondo yo creo que el espectador está acostumbrado a pasar de lo bueno a lo malo en cuestión de segundos a estar por la mañana visitando a tu padre en el hospital y por la tarde en un cumpleaños yo creo que todo cabe como diría Viviana sigues echando de menos los telediarios los hechos de menos porque yo soy incapaz de ver todavía un informativo sin pensar yo lo habría puesto al revés yo no habría empezado así soy incapaz pero los hechos en el sentido del momento frenético de llegar a plató de ordenar de elegir los temas de incluso de dominar la actualidad porque desde la edición del informativo o como periodista eligiendo la portada de un periódico notas que estás eligiendo el menú de temas o sea ¿por qué dejarías el programa de la rosa? ¿por qué proyecto? por el cuarto libro ¿por el cuarto libro? sí porque es que ahora aparece tu plan B o sea tu vida aparece ahora de la literatura pero es que porque yo yo estoy muy a gusto en el programa no quiero que quede y estoy feliz en el programa pero yo sé estoy súper a gusto pero sí que no es porque sea un plan B pero yo sí que sé que la tele de pronto un día pues te dicen que ya se ha acabado y porque evidentemente ya no es la tele de aquella época de grandes presentadores la tele ha cambiado ahora hay muchas teles y con esta crisis todos van pues contratando menos y se nota mucho el low cost en la televisión y yo sé que pues esta que es mi pasión me gustaría que fuera también mi oficio ¿dao para comer? no para comer bien para ir justo sí para ir como Alice quizá para ir como Alice o ir buscando más formas pero aún con el éxito porque recordemos que tus anteriores novelas sobre todo Susurra Carracora fue un éxito claro yo podría estar a gusto escribiendo desde luego pero tendría que pues amoldarme a lo mejor otras cosas claro obviamente hablando del programa ¿a ti te cuesta hablar sobre ti mismo? porque da la sensación de que no depende 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 de qué pues depende de quién me saque el tema de con qué tono lo saque de porque siempre jugáis a una ambigüedad de somos muy nosotros somos muy o sea decís siempre cosas personales en el programa pero luego también muy herméticos ah pero yo digo muchas yo creo que he hablado de mí y incluso a mí se me ha notado hasta por el body language yo recuerdo hace poco yo creo que por mi lenguaje gestual en el programa y a veces de que no se te note que esto no te gusta nada o yo me he emocionado yo he llorado yo creo que con el tiempo me he parecido al que soy o sea al principio yo era la persona que querían que fuere con el tiempo he conseguido ser quien soy y se parece a quien querías a quien querían ellos no yo creo que se parece a quien he querido yo al final ahí está el truco el truco está en parecerte a quien eres y ya está y poder estarlo más porque la tele es muy canalla y la tele te descubre yo creo que el espectador nota como eres y es tantas horas nota es una radiografía y nota quien eres y como eres y percibe quien es de verdad y quien es de mentira y quien fuerza la tontería y quien exagera hemos visto recordaba no sé si quieres que te saque el tema o no aquella vez que lloraste en directo hablando de Ortega Cano sí cuéntanos cómo crees ahora que está esta situación y mi pregunta real es vosotros que además estáis constantemente con información de aquello que es realmente que Ortega Cano por muy famoso que sea tiene un poder para poder cambiar una sentencia como la que para cambiar no pero para tener mejores abogados y más posibilidades a la hora de llevar el curso porque persona con dinero puede tener mejores abogados vamos en Estados Unidos directamente yo creo que te salvas directamente cuanto más dinero tengas aquí afortunadamente aquí eso no aquí eso no pero sí que puedes tener más medios para recurrir para llevar el discurso de tu judicial de una manera más fácil pero concretamente actualmente su imagen pública está muy decaída yo creo que ya está ya no solo por el por el no Ortega Cano está ya amortizado absolutamente totalmente o sea no es solo por el y no por culpa de los medios no no y no es que creo realmente desde aquí lo está haciendo muy mal porque como ves tú que de pronto salga salga en un yate la discreción es muy importante de Carlos Parra diciendo este señor que está en su derecho de ir en un yate con sus amigos y pasarlo guay pero quizá yo creo que por respeto y sobre todo teniendo en cuenta que es una noticia tan grave como la muerte de una persona por consecuencias pues por parte de Ortega Cano pues presuntamente difíciles de mantener y de justificar pues creo que la prudencia y el sentido común y la discreción en Ortega Cano hubiera sido mucho más favorable a él para su imagen y para el dolor de la familia ajena mucho mejor porque la muerte ya no se puede evitar o sea ojalá le pudieran dar la vida seguramente lo habrá pensado de Ortega Cano pero todo ese alarde y esa exhibición que ha hecho de esto es como un toro y me enfrento a la vida como un toro y esas expresiones tan rancias y tan machistas por cierto respecto a la vida y a la muerte yo creo que no han hecho ningún flaco favor a su imagen y al dolor de la familia que ha perdido a Carlos Parra y porque tú comentaste todo esto bien a cuento porque tú comentaste en directo que en tu casa había habido un accidente creo que se entendió mal no es porque mi padre hubiera bebido sino porque alguien tuvo la culpa alguien que había bebido en aquella época y un accidente que era vícimo y mi padre ha estado ya toda la vida mal por culpa de pues de gente que bebía en Nochevieja y que iba por la carretera bebida claro entonces mi padre pues yo yo no era no era mayor todavía pero sí que recuerdo que no llegó a casa en Nochevieja no llegó no llegó no llegó no llegó y no llegó no llegó más porque estuvo años ya en un hospital y las consecuencias de salud para mi padre han sido muy graves y ahora que tiene 75 años y que está pues o en la cama o en una silla pues es que la muerte es durísima pero la muerte en vida de alguien que ves que lleva años con una depresión espantosa es pues horrible también porque ves que mi padre no ha sido el mismo ¿Fue hace mucho? Sí, fue hace bastante tiempo y entonces ahora cada vez que habláis del tema allí tú te posicionas te callas ya no me posicioné y a lo mejor yo creo que me dio pues entré en una espiral de empatice con la familia de la víctima y hablé y a lo mejor no tenía que haber hablado no haber dicho nada pero bueno es que en ese momento estás en directo se te olvida y yo dije que yo tenía tolerancia claro a favor de la pantoja o de cualquier otra cosa o en contra uno se puede posicionar ahora en frío te digo que tengo tolerancia cero con el alcohol y cero respeto a las personas que se suben en coche bebidos porque la bromita puede ser trágica y esto que parece una cosa de anuncio de la DGT absurdo y bobo es muchísimo más grave de lo que últimamente que es lo peor que has tenido que narrar allí o sea la peor noticia que habéis tenido que dar sabes que cuáles son ahora a pesar de las muertes de niños que son que son dramáticas o si no empatizas es que no eres de carne pero las consecuencias de la crisis en los desahucios que alguien deje su casa de forma obligada de hoy para mañana porque no puede ni pagarla y porque el banco se tiene que quedar se quiere quedar con la casa que luego a lo mejor las tiene ahí en sonajeros las llaves las tiene vacías cuando el Estado ha ayudado a los bancos pero luego el banco es incapaz de abrir un poco ese margen y de ayudar a la gente que tiene que salir de su casa me parece de lo más dramático cuántos desahucios hay al día es que creo que hay 500 entonces me parece y si me he pasado perdón pero 15 en Euskadi sabía hoy que había diariamente con lo cual no sé cuántos puede haber si por ahí incluso incluso más la cifra pues el barbaco esa sensación cuando ves a la gente que tiene que salir de su casa sin nada me parece dramática y sobre todo cuando sí que hay solución ¿qué tal ya para terminar que ya llevamos un buen rato ¿qué tal los compañeros que bueno hay que decir que este año también habéis tenido una pérdida en el programa ah sí Pedro en el último día en el que teníamos prevista la fiesta final un programa lleno de vídeos de alegres musical que luego ¿cómo se está recuperando de eso? pues cuando alguien tan joven de cuarenta y nada que has visto desde siempre un tío absolutamente vital divertido que ama la televisión y que pronto por salud por estrés o por todo junto de pronto una mañana no llega ni coge el teléfono te hace plantearte la vida de que hay que aprovechar más el día a día tú estuviste enfermo ¿no? yo sí siento pasar un tema a otro pero me ha recordado al final por el estrés supongo que la vida en televisión a mí me dijeron que el estrés forma parte también de que yo hubiera acabado ingresando en el diciembre pasado que acabé estuve allí pues diez días creo que estuve y luego ya me he mantenido con un montón de problemas ya de intestino y me dijeron que buena parte de eso era el estrés ¿te estás cuidando ahora? sí, ahora sí intento cuidarme ¿con tus compañeros qué tal? es que hay compañeros que son amigos por ejemplo para mí Viviana Fernández el día que no está yo lo noto para mí Viviana es un pulmón de vida es que es es que es la mujer más apasionante que hay en España posiblemente es impresionante posiblemente la única estrella diva con glamour cuando entra en el plató lleva una ráfaga de algo que no tienen las personas normales tiene algo más Joaquín para mí es un tío pero resulta muy humilde ella o sea porque cuando habla resulta muy humilde no va y habla de verdad habla desde el sentido común y como yo me he contado con ella la vida tumbas los dos en su cama como una escena de una película de Pedro los dos metidos contándonos la vida pues entonces hay algo que empatizo mucho con ella la vida los amores y los dolores ¿quedas con ello? ¿quedas con ello después del programa y sales? porque claro después de pasar tantas horas no no voy a su casa cuando se invita a hacer alguna cosa o yo tengo mucho trato pero no no de ir a su casa no alargar la jornada me parece un superano coñazo Joaquín me llevo muy bien y Joaquín fuera a mí me fue un descubrimiento y ha tenido gestos conmigo en televisión y que nunca se han visto y alguno no contaré que que han demostrado la categoría que tiene como compañero ¿y algún mal compañero que se puede decir que no esté ahora allí? es que yo los 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 malos compañeros y las malas noticias intento olvidarlas y las hago invisibles buena las hago absolutamente invisibles no tengo porque es que no me favorece nada el rencor y antes cuando empezamos la entrevista te he dicho que yo creo que sería mejor quitando peso para el globo que poder subir más alto y yo creo que entonces vuelo mejor pues a volar para ti que siempre quisiste volar pues nada pues muchísimas gracias y ha sido un placer Maxine y te esperamos para la siguiente novela pues después ya estás ya escribiendo o tienes ideas ya está sí ya estoy ¿y para cuándo? ah no sé cuándo por cierto es difícil para ti publicar ya como últimas o sea tú llegaste a una editorial directamente y era difícil la primera el éxito del susurro ha hecho que lo tiene en París vaya sobre ruedas vale pero tú como personaje ya público llegas y te abren más las puertas no te las cierra es que yo creo que hay mucho prejuicio a alguien que a lo mejor viene de un medio que no es en blanco y negro sí que tiene medio escrito sí bueno pues muchísimas gracias a ti gracias a ti gracias a ti 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 Gracias.